¡Hola! Me estoy arreglando. Tengo una cita con un hombre. ¡Guapísimo! ¡Hola! Ahora voy a prepararme. Voy a prepararme porque tengo una cita. Una cita. Con una chica muy atractiva. ¡Guau! No, no lo conozco. Pero vi sus fotos en tín. ¡Qué hombre! No la conozco en persona. La he conocido por Tindú. Mirad, es esta de aquí. ¡Fuego! ¡Fuego! Yo le dije que tengo el cabello rubio. Porque cuando me da el sol, se ve un poco rubio. Yo le dije que soy un hombre muy ordenado y limpio. Esta está bien. Yo le dije que tengo los ojos verdes. Porque cuando lloro, se ven un poco verdes. De verdad. Tengo que llorar para que vean. Sí, se ven poquito a poquito verdes. Mis fotos en Tindú son un poco antiguas. Tenía el pelo corto y tenía traje. Ya no soy así. Pero sigo guapo, ¿verdad? Yo le dije que no soy muy alta. Que soy bajita. Mido unos setenta y cinco. Pero... Él es tan alto que yo seré la pequeña. Ella dice que es bajita. Eso es bueno para mí. Yo no soy muy alto. Solo mido unos setenta. Pero ella piensa que yo soy alto. Quizás puse una mentira en mi perfil. Yo le dije que a mí me gusta hacer ejercicio. Que me gusta salir a correr. Pero... Yo solo corro. Por el pan. También le dije que me gusta ir al gimnasio. Pero la verdad... Hace tiempo que no voy. Yo le dije que me gusta la música. Me gusta la salsa y la bachata. Espero y me lleve a bailar. Pero bueno. Ella me dijo que le gusta la música. Y a mí también. Seguro que la puedo llevar a un concierto de death metal. Estoy lista. Ya estoy listo. Vámonos. Voy. Perdona. Ese sitio está ocupado. Estoy esperando a una chica rubia guapísima. Por favor. ¿Tú eres Andrés? ¿O no? ¿Tú eres Michelle? Ni agudo. Pero... Tú... No eres. Alto. Ni guapo. Ni elegante. Ni elegante. Y... Y ese pelo. Hay... Además... Uf. Uf. Ese olor. Esa camisa. Uf. ¡El olor de la playera! Perdona, tú me has engañado a mí. Tú no eres ni bajita, ni rubia, ni tienes los ojos verdes. Tú no eres la chica de las fotos. Pues tú tampoco eres el hombre de las fotos. En fin, qué decepción. Supongo que este es el problema de las aplicaciones de citas. Pero ya estamos aquí. Hay que comer, al menos. Sí, comamos. Camarero, trae el menú, por favor. Señores, la carta. Bueno, creo que esta cita no estuvo tan mal. Creo que encontré al hombre guapo, alto, elegante y... ¡Que huele rico! Así que... ¿Me voy? ¡Oh, Dios mío! Esto es terrible. Nunca, nunca, nunca más volveré a utilizar una aplicación de citas. No. ¡Oh! ¿Qué es eso? Tengo un nuevo match. Iré así. Está bien. ¿Quieres ver más vídeos de español comprensible? Sí. Pues entonces no olvides visitar la web de Dreaming Spanish. Ahí encontrarás muchos, muchos más vídeos sobre todos los temas y en todos los niveles. Y también encontrarás series exclusivas para suscriptores Premium. Si lo tuyo es la comida, podrás explorar los platos más raros del mundo con Agustina. En una serie donde nos enseña las comidas más raras de muchos países distintos como Japón o Nigeria. Por ejemplo, ¿Sabías que en Suecia se venden huevos de pescado en tubos? Pero si lo que te interesan son los animales, entonces la serie de Andrea sobre los animales más interesantes del planeta te va a encantar. En esta serie conocerás animales como el saltamontes que parece un helicóptero o el ciervo dientes de sable. Ahora bien, si lo que prefieres es la acción, entonces la serie de mis aventuras en el ejército es para ti. Una serie donde te cuento cómo funciona el servicio militar desde dentro, con todos sus tiempos secretos. O mi favorita, la serie de Pablo llamando a los técnicos para solucionar problemas. Momentos divertidos para aprender español del día a día con situaciones absurdas y cómicas. Y así mucho, muchísimo más contenido y muchísimas más series con profesores con diferentes acentos y de diferentes países de habla hispana. Y lo mejor, la web te permitirá ir registrando tu progreso y anotando tus horas de input. Tengo una página web y un sistema brutal para aprender español. Así que, ya sabes, ve a la descripción y accede a todo el contenido premium. ¡Nos vemos allí!